hola amigos como han estado estamos con los temas de educación financiera este es un contenido hecho para tri que es la aplicación para que puedan comprar y vender acciones en el mercado colombiano y es interesante mostrarles cómo está el entorno de los intermediarios y comisionistas de bolsa a propósito del mercado accionario recordemos que en colombia las únicas compañías que están autorizadas para negociar directamente en la bolsa son los comisionistas de bolsa si un extranjero quiere comprar acciones en la bolsa en colombia tiene que llamar a un comisionista si un extranjero quiere vender llamar a un comisionista si una persona natural quiere comprar y vender acciones tiene que llamar a un comisionista los fondos de inversión los fondos de inversión colectiva los fondos de pensiones obligatorias los fondos de pensiones voluntarias si quieren comprar acciones tienen que hacerlo a través de un comisionista y de hecho la aplicación de tri la aplicación de trino se conecta directamente al mercado accionario sino que usa también un intermediario un intermediario de valores en este caso tri vamos a ver cómo está el panorama para que tengamos porque tenemos un es importante tener un mercado sano un mercado creciente un mercado que le confianza a los inversionistas esto es un ecosistema donde todos los que hacemos acá educación financiera planeación financiera asesoría financiera necesitamos que el mercado de capitales sea sólido y estable eso es un contenido netamente educativo en enero 2022 intermedios del mercado accionario en colombia de donde hace parte 3 como un canal para comprar y vender acciones desde que pasó en enero 2022 como está el mercado web enero 2022 se negociaron 6,6 billones de pesos en el mercado accionario sin contar lo que pasó con la opa es fue bien movido recordemos que después de las opa y glucosura y nutresa llegaron dos días muy importantes hay que recordarles que en colombia hay apenas 17 comisionistas de bolsa pronto van a ser 16 y que pues hay de las 13 que se negocian hay 4 que no hacen acciones solamente 13 firmas comisionistas hacen acciones pero cada uno tiene una especialidad diferente no quiere decir que la que más supere es es la mejor la p o la que menos supere la menor eso depende de la especialidad por ejemplo btg pacto les una firma muy fuerte en acciones en el tema de fic y también en parte de posición propia y clientes credit corp es muy fuerte en atención a clientes sobre todo extranjeros valores bancolombia también lo es casa de bolsa opera clientes extranjeros institucionales muy importantes la ra en vial en no opera casi personas naturales sino fondos extranjeros acciones y valores tiene la aplicación de tri y también se especializa en posición propia alianza y valores tiene clientes de terceros itaú clientes global securities tiene una cantidad retail impresionante scotia también mueve algo el sector institucional bbva también mueve algo el sector institucional entonces en general no todas hacen lo mismo no todas tienen la misma calidad de inversionistas pero es interesante entender que pues hay unas ocho las ocho principales tienen cerca del 94 por ciento del mercado más o menos esa es como la la aproximación pero pues todos son intermediarios muy muy valiosos algunos son independientes otros son bancarizados como ya lo veremos pero 6,6 billones de pesos negocio en nuestro mercado muy bien por las comisionistas de bolsa que le siguen siguen impulsando esto en cuanto el número operaciones miren que no tiene mucho que ver número operaciones con el monto acciones y valores la firma número 1 hizo el 20 por ciento de las operaciones del mercado no irá pero porque no es a través necesariamente fondos institucionales sino que a través la aplicación de tri opera a través de acciones y valores y eso ha hecho que pues como trilla yo también en enero hubo tanta subida se cumplieron la sopa de pues de de bilis que entonces pues es un atractivo impresionante lo que ocurrió sigue btg pacto btg pacto tiene muy buena participación número operaciones 17 operaciones sigue valores van colombia una firma muy importante 13 por ciento creíco 12 por ciento larra invial 20 el 11 por ciento es decir hay una buena cantidad de firmas haciendo operaciones también más o menos el 93 94 por ciento las operaciones que hacen en el mercado las en 7 firmas hay firmas que operan poco porque realmente no tienen una especialidad tanto en acciones de pronto operan más bien personas naturales bva opera algunos pequeños institucionales servívalores opera algunas personas naturales scotia y itaú tienen un segmento también especializado global opera personas naturales y ya pues cuando nos vamos a meter a los institucionales o la o la a las o los fondos de pensiones institucionales pues ya encontramos firmas más grandes pero miren que las personas naturales lograron que acciones y valores fuera la firma con más número de operaciones muy bien se hicieron 207 mil operaciones en el mercado accionario casi que 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 es un muy buen número muy buen número y la idea es que cada vez más colombianos aprendamos a invertir y pues nutramos todo este ecosistema del mercado de capitales aquí hay un resumen de qué hacen los intermediarios es decir eh dividido por qué quienes hacen fic quienes hacen posición propia es decir usar la comisionista la plata la comisionista para comprar y vender recordemos que las comisionistas son un gran eh factor de liquidez del mercado sin comisionistas haciendo operaciones en cuenta propia pues no habría mucha liquidez y portafolios a terceros que lo más importante entonces los fic fondos de inversión colectiva hicieron el ocho por ciento de los movimientos las posiciones propias en las comisionistas comprando y vendiendo ellos mismos hicieron el quince por ciento del monto y el setenta y seis por ciento pues obviamente los inversionistas en sumando todo eso miren btg pacto opera mucho fic corredores de la vivienda mucho fic es decir tiene unos fic de acciones que son bastante activos no quiere decir que sean los más rentables o los mejores pero son activos en cuenta propia crey corp es bastante grande pero la número uno es acciones y valores y en portafolios de terceros acciones y valores a pesar de que tiene tri no es de las más grandes porque pues no su especialidad hace imposición propia tiene otro tipo de temas pero eh miren las firmas que si operan extranjeros y fondos de pensiones casi todas alrededor de ochocientos mil millones de pesos o sea es muy claro en estas seis firmas principales la gran diferencia que hay frente a las demás es decir lo donde los inversionistas institucionales en especial hacen la mayoría de operaciones eh muy bien acciones y valores muy bien alianza valores muy bien itaú eh muy bien global pues o sea le 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 meten todos los días operaciones a minoritarios escocia bueno y en general pues así es que se distribuye nuestro mercado ya contando no solamente las operaciones de contado sino también repos que son apalancamientos y te ves que son eh transferencia temporal de valores que son asociados a ventas sin corto eh como una manera de liquidez o o especulación pero ese es el panorama eh lo lo que a mí me llama mucho la atención es los resultados financieros de las de las empresas eh comisionistas de bolsa a enero facturaron muy bien veintinueve mil millones de pesos fueron las utilidades apenas cuatro firmas dieron negativo muy poco que son city valores que no tiene relevancia en el mercado accionario digamos no es un operador fuerte está BBVA valores normal no son pérdidas fuertes está wallet que se está ahorita fusionando con global securities de esta firma va a desaparecer y pues escocia con una pérdida mínima pero en general miren la utilidad de casa de bolsa de credit corp de alianza eh en general pues muy bien las firmas independientes los holdings financieros también les fue muy bien y pues muy interesante que es que tengamos un mercado positivo que 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 seamos un mercado sólido enero es un mes de vacaciones a veces no se mueve mucho pero aquí en este caso eh estas son los intermediarios entonces es muy interesante que entendamos que hay diferentes firmas que hacen de todo que 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 tienen su estrategia que algunos son holding financieros otras son independientes otras son startups pero en general eh la salud del sistema financiero es muy importante y de los intermediarios para que podamos hacer mejores operaciones en el mercado de cambio eh accionario y también para que tengamos otras oportunidades eh bueno espero que les haya gustado esta información para que entiendan cómo son las comisionistas de bolsa cómo es estructura cómo les ha ido financieramente cómo operan el mercado accionario y pues todo eso es unos temas puramente de educación financiera la idea es divulgar y que la gente conozca nuestro mercado eh muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del próximo de la próxima semana que va a estar muy interesante gracias